Venimos con un buen avance en lo que es la obra. Estamos aproximadamente en un 10,21% de avance, lo que nos mantiene contentos. Y bueno, estamos realizando lo que son los contrapisos. Y bueno, el primer sistema de loces en el primer bloque, así que bueno, estamos contentos. Estoy visitando este sueño Alberto, visitándolo en compañía de ustedes. Estamos arriba, sobre esta obra, todos los días. Es una obra muy importante para el gobernador, para el gobierno de la provincia. Así que realmente estamos todos los días presentes en esta obra, que es la obra más importante de la República Argentina, hoy por hoy en ejecución. Viendo una nueva etapa, estamos empezando a colocar lo que van a ser las fundaciones de las losas. Estamos viendo todo un sistema que se armó para empezar el llenado de las mismas. Estamos a 69 de las 150 columnas vertebrales ya izadas. Así que bueno, y con un grado de avance más importante en la parte de las residencias médicas. Venimos según los plazos estipulados, así que realmente contentos. Y como digo, ocupándonos, estando todos los días con presencia en esta obra. La primera etapa la podríamos definir en lo que fue los movimientos del suelo. Lo que ustedes ven es una gran cantidad de movimientos del suelo que se realizó para, ni más ni menos que nivelar esto. Son 54.000 metros cuadrados cubiertos, por lo tanto, los movimientos, las fundaciones. Ya pasamos, ahora lo que están viendo son las máquinas tapando lo que son las fundaciones que sostienen estas columnas, estas columnas vertebrales de este gran sueño de Alberto. Todo lo bajo tierra ya se ha finalizado en lo que tiene que referencia a bases. Estamos avanzando en lo que son los primeros contrapisos y en los primeros llenados de losas. 100% mano de obra local, tal cual lo estipula el pliego. Estamos contentos con esa decisión del gobernador, que fue un gran acierto y hace que justamente San Luis sea la única provincia que hoy por hoy tiene obra pública. Esté generando todo trabajo para todas estas familias, no solamente los trabajadores. Acá atrás de cada trabajador hay una familia, así que realmente es enorme el aporte que está haciendo al trabajo, a la generación de trabajo de esta obra. Y es enorme el sueño que va a plantear Alberto, que planteó para los próximos 10 años. Posicionar a San Luis como un centro de la medicina a nivel nacional realmente nos llena de orgullo como para formar parte de este equipo.